Palito guarda sereno el día que te conocí Tendría que guardar recuerdos para acordarme de ti Palito guarda sereno el día que te conocí Tendría que guardar recuerdos para acordarme de ti Y ese recuerdo me queda, tienes una blanca flor La que te puso Josefa cuando me entregó su amor Y ese recuerdo me queda, tienes una blanca flor La que te puso Josefa cuando me entregó su amor ¡Gracias! 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 Yo te conocí en el campo, palito guarda sereno Y con tus recuerdos gratos a mi alma le das consuelo Yo te conocí en el campo, palito guarda sereno Y con tus recuerdos gratos a mi alma le das consuelo Y ese recuerdo me queda, tienes una blanca flor La que te puso Josefa cuando me entregó su amor Y ese recuerdo me queda, tienes una blanca flor La que te puso Josefa cuando me entregó su amor ¡Gracias!